PAMX, TDT, La Octava, 8.1 TV, La Televisión de Grupo Radio Centro. Clasificación A, apto para toda la familia. Octava Noticias, con Jesús Escobar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañe en este espacio de 6 a 7 para platicarle, para comentarle la información más importante, por supuesto, que se ha dado en las últimas horas, en los últimos días. Incluso vamos, por supuesto, a tener las voces de los expertos, Rodolfo Moncada, Gerardo Sánchez Guadarrama, Leticia Calderón, hablando de inmigración. Estaremos abordando también el tema, por supuesto, de la violencia en nuestro país y mucho más de lo que se ha dado a conocer durante el transcurso del día. Así que quédense con nosotros porque estas son las noticias. El líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, recibió este juez por la tarde a Roberto Palazuelos para reclamarle explicaciones por sus polémicos dichos. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, se despidió de las 14 organizaciones empresariales que conforman la cúpula días previos a que concluya su gestión. Autoridades de la Ciudad de México informaron que adultos de 30 a 39 años recibirán la próxima semana refuerzo contra COVID-19 con dosis de AstraZeneca y Sputnik. La administración Biden advirtió este viernes que con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, moviendo sus tropas rumbo a la frontera ucraniana, una invasión a gran escala de Ucrania podría empezar antes de que terminen los Juegos Olímpicos de invierno, pese a la especulación de que los rusos podrían esperarse para invadir. Quédense con nosotros, como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Estamos, estamos de vuelta. Gracias de verdad por acompañarnos, por ser parte de este espacio. Le reitero en el 88.1 de FM, 8.1 en el Valle de México y nuestro canal de YouTube. Suscríbase al mismo, sea parte de nuestra comunidad y denle like, por supuesto, denle clic para que usted conozca todo el contenido que ahí está en nuestro canal de YouTube. Gracias, muchas gracias de verdad por ser parte del mismo. La pregunta de esta tarde. Andrés Manuel López Obrador exhibió presuntos, presuntos ingresos de Carlos Loret. Y la pregunta es, ¿crees que fue correcto o está cometiendo un error? ¿Tú qué opinas? ¿Ustedes qué opinan, amigos y amigas del auditorio? ¿Fue correcto? ¿Se comete un error? Queremos conocer su opinión, su punto de vista. Arroba la Octava Digital y también en nuestro canal de YouTube, en nuestra parte de comunidad. Ahí encuentra precisamente también esta pregunta para participar. Vamos ahora con el reporte vial. Maneje con mucho cuidado, con mucha precaución. No se convierte en noticia. Gaspar Betancourt, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Igualmente, Jesús, auditorio. Con información, leje a un oponiente en sus tramos Rosales. Encontramos carga vehicular abundante y un desplazamiento muy complicado, por lo menos desde el cruce con la avenida Hidalgo y hasta paseo de la reforma. Carga vehicular abundante, operación de semáforo y de transporte público, lo que está generando estas condiciones en el avance. Una vez que se supera la reforma, ya sobre el eje inoponiente de su tramo Bucarelli, encontramos buenas condiciones para avanzar hasta las mediaciones de la torre del Caballito. Pero superando este punto, hay un avance complicado en algunos puntos para llegar o superar la avenida Chapultepec. Hay que tener paciencia. No es necesario utilizar por el momento alguna alternativa. El reporte que les tengo. Gracias, Miguel Gaspar. Abrazo. Abrazo. La octava contigo. La octava contigo. Abrazo, Mojica. Te saludo con mucho gusto. ¿Dónde andas? Platícanos. El gusto es mío, Jesús. Muy buenas tardes. Ahora nos encontramos en el cruce del circuito interior, en su tramo Boulevard Puerto Aéreo, y la calzada Ignacio Zaragoza. Esto por diversas denuncias ciudadanas, Jesús, de afectaciones al puente vehicular. ¿Pero de qué se trata, Jesús? Debido a la falta de mantenimiento de este puente que cruza la calzada Ignacio Zaragoza, es que estas ligas, estas gomas industriales, estas gomas hidráulicas que se encuentran juntando estos puentes, que es este concreto del puente peatonal y del puente vehicular, bueno, pues ya se desgastaron y ahora ya se están cayendo. Como podemos observar en las imágenes, Jesús, es fácil ver el pasar de los automóviles por debajo de este puente y, bueno, es un riesgo latente para todos los amigos automovilistas que circulan por esta zona debido a que, te puedo comentar, Jesús, que fácil cabe una llanta delantera de una motocicleta. Esto puede ser un riesgo bastante peligroso, Jesús. Pero eso no es todo. Esta zona también se utiliza como paradero. Y de este lado, pegados a la calzada Ignacio Zaragoza, podemos encontrar un bloque de concreto que ya está a punto de caerse y con las vibraciones de los automovilistas, bueno, pues llega a caer alguna gravilla, si es, no lo han dicho los trabajadores de la zona. Pero aquí, aquí se junta la gente para poder tomar sus autobuses y llegar sanos y salvos a su casa. Si me lo permites, vamos a ver y escuchar el siguiente testimonio. Pues sí, yo no me había percatado, pero sí es un riesgo porque efectivamente caen las rocas y aquí es el paso de mucha gente. ¿Un gran daño que puede provocar esa roca? No, definitivamente sí, para cualquier persona o en su defecto cualquier vehículo. Claro, ¿y usted qué le dice a las autoridades? Pues que definitivamente pongan, tomen cartas en el asunto porque estamos hablando a lo mejor ahorita de un aviso y podemos también recordar lo que pasó con el puente de la línea 12 del metro. Pues que definitivamente acordonaran porque sí va a ser un accidente grave si llega a caerle una roca a alguien y lo lesiona. Jesús, un atento llamado a la alcaldía, Venustiano Carranza, para que pronta, ponga una pronta solución a este problema y bueno, también para que acordone esta zona debido a que la gente se forma. Aquí atrás a mis espaldas, como podemos observar, es el paradero, así es que no está nada acordonado. Necesitamos también vigilancia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para evitar algún accidente. Jesús, la información al momento. Gracias, Mequeda Abraham. Un abrazo Jesús, seguimos pendientes. Gracias. Siguiendo por supuesto con más información, vamos con la segunda parte de nuestro reportaje especial, un reportaje de nuestro compañero Daniel Rosas sobre la violencia que azota al Estado de Guerrero. En una disputa por el territorio entre el crimen organizado y policías comunitarios incluso. La octava. Investigaciones especiales. En la primera entrega de este reportaje hablamos del origen del grupo criminal de Los Ardillos, quienes no conformes buscan cada vez expandir más su control con las policías comunitarias y grupos de autodefensas. Desde el 2019, Los Ardillos han tratado de irrumpir en las comunidades de Tula, Rincón de Chautla, Alcozacán y otras, donde los pueblos han tenido que entrenar y armar a los niños con escopetas para poder defenderse. Entonces vamos a responder con fuego a los sicarios. Los últimos episodios de la disputa por el control del territorio por el grupo criminal de Los Ardillos ocurrió el 26 de enero cuando este grupo irrumpió en la comunidad de Buenavista de la Salud, ubicada en el valle de Ocotito y perteneciente a Chilpancingo, lo que dejó seis muertos. En los últimos días, integrantes tanto de la CRAC, de los pueblos fundadores y del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, denunciaron la irrupción de Los Ardillos en las comunidades de Zacapexco, Tula y Xicotlán. Pero también la CRAC-PF ha sido señalada de pertenecer a un grupo criminal e incluso mantiene una disputa con otras comunidades como San Jerónimo Palantla al tratar de anexarlos a su sistema de seguridad. Incluso el propio obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Salvador Rangel, ha dicho que el grupo criminal de Los Ardillos no tiene nada que ver con los ataques a las comunidades. En el 2015, el 8 de febrero, en una comisaría municipal de San Jerónimo Palantla, nos asesinaron a cinco compañeros, entre ellas una mujer embarazada, y a raíz de eso lo hemos venido o se ha venido diciendo que los compañeros no querían pertenecer a la CRAC-PF y fue parte donde se detonó este suceso crítico. Y hoy en la actualidad vemos que nuevamente están los grupos y que hay comunidades que hubo un tiempo que no podían salir y también tuvimos desplazados, también tuvimos detenidos. ¿Pero qué hacer frente a esta situación de violencia que se vive? Yo creo que tiene que haber un diálogo responsable, porque si vamos a seguir hablando de que a través de los programas sociales se van a resolver estos problemas, yo creo que no se va a lograr, es peligroso. Eso funciona para el presidente de la república, el presidente de la república que atiende todo el país y que a lo mejor hay unas zonas que tienen más estabilidad, tienen menos violencia y que a partir de los programas en esa zona puede irradiar algunos efectos positivos en los territorios violentos. No así en Guerrero, porque aquí la violencia la tenemos al orden del día. Aquí la violencia es generalizada en todas las zonas del estado de Guerrero. En Guerrero, en el 2021, se contabilizaron 1.357 víctimas, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que ubica a Guerrero en el noveno lugar a nivel nacional. Si no hay la atención de ver estos temas, entonces ¿dónde vamos a recurrir? Estamos en la intervención, inclusive no nada más a nosotros como organización. Hay hasta los mismos empresarios, los mismos periodistas, estamos viviendo esta ola de violencia. ¿Y qué nos demuestra? Con la muerte del compañero Mario Zavala, con la muerte del maestro catedrático del Aguagro, nos está el maestro catalán, nos están diciendo que está por encima de todo el brazo ejecutor. Ahora sí, antes nos cuidábamos del gobierno, pero ahora nos tenemos que cuidar del crimen organizado. La octava noticias. Y vamos ahora a un espacio de opinión en este informativo, en este noticiero. La Voz de los Expertos, entrando con Gerardo Sánchez Guadarrama. La Voz de los Expertos. Jesús, público de la octava, muy buenas tardes. Y me explico, resulta que el Instituto William, un centro de investigación sobre leyes y políticas públicas referente a orientación sexual e identidad de género, y que forma parte de la Facultad de Derecho de la Universidad de California, lanzó un informe titulado Aceptación Social de Personas LGBT en 175 países y ubicaciones. Esto en los últimos 30 años. Este trabajo académico afirma que, lamentablemente, la polarización continúa y aunque el nivel medio de aceptación a la diversidad ha aumentado, pues ha sido poco, debido a que solo 56 de las 175 países y ubicaciones han experimentado aumentos en el reconocimiento a la población LGBT. Es decir, solo el 32%. El otro restante, sí, el 68%, pues no solo no han experimentado cambios, sino también ha empeorado el entorno de protección y reconocimiento. En 2020, Islandia, Noruega, los Países Bajos, Suecia y Canadá fueron los que más destacaron en este proceso evolutivo de tolerancia, donde ya lo hemos dicho, el acceso a la educación laica, menores índices de corrupción y mayores niveles de desarrollo, así como de oportunidades para la población, son la clave para este escenario. O sea, sí se puede. Les cuento un par de anécdotas. Además, el presidente canadiense Justin Trudeau ha participado en marchas del orgullo, ha incluso pedido perdón a las víctimas de la violencia motivada por el odio y la resistencia para respetar al otro, a la otra, que es diferente a la heteronorma. Digamos que con este ejemplo sería más o menos un poco la expectativa que se esperaría de un jefe de Estado. México, por ejemplo, en este ranking que habla sobre aceptar socialmente a personas LGBT, sale calificado con 6.5, es decir, y como ya dije, de panzazo. Los últimos lugares lo ocupan Etiopía, Somalia, Zimbabue, Tajikistán y Arcevallán. Con esto concluyo, público Jesús. Uf, la especie humana vaya que se resiste a tener una convivencia sana y quisiera hacer énfasis en lo que ya hemos comentado, que los países con educación laica, menormente corruptos y con economía socialmente responsable, pues son la apuesta para un escenario más inclusivo. Y ojo, no solo para la comunidad LGBT, sino también para otro tipo de públicos o poblaciones que han sido históricamente vulneradas. Buenas tardes, nos vemos en la próxima. Hablemos de Migración Leticia Calderón, doctora Leticia Calderón, como siempre, un gusto saludarte. ¿De qué nos platicas esta semana? Pues mira, hoy estoy muy interesada en que se enteren y que estén al pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos, ¿qué tiene que ver con México? Bueno, el escenario siempre es más amplio y tiene que ver, claro, con esta situación en Ucrania, que tiene todos los ojos y la atención del presidente, aunque se tomó el receso vacacional merecido, supongo yo, en Estados Unidos, que son estos días de fin de semana. Pero lo que es importante con esto es que crea un escenario de mucha peligrosidad en términos de lo que va a pasar en Estados Unidos, sobre todo en un momento en que está baja la popularidad de Biden, digamos, más baja de lo que hemos dicho ya acá. Y esto lo menciono porque esta misma semana se anunció una iniciativa que pudiera ser una ley en torno a temas de migración. Y se trata de la iniciativa que presentó la congresista Salazar, que es una republicana de Florida, y que ella ya había hablado de este tema hace más o menos un año, pero ahora lo retoma y ya lo presenta de manera formal. Esto está levantando muchas olas en Estados Unidos. Y otra vez, en este contexto que no se nos puede perder de vista. ¿Por qué? Porque esta congresista saca una iniciativa que lo que pretende es poder legalizar, como dicen ellos, a 12 millones de extranjeros que viven sin documentos en Estados Unidos, por lo menos hace cinco años, si no es para gente que estuviera llegando ahora o que estuviera por migrar. Entonces, este es un punto importante. Y se supone que tendría que pasar una serie de requisitos, de carácter penal, pagar impuestos que pudieran deber de todo el tiempo que han estado en Estados Unidos, pero además pagar una cuota de 10 mil dólares a lo largo de 10 años, lo que equivale a mil dólares por año. Entonces, es una iniciativa muy al estilo de los republicanos, donde hay un costo-beneficio, dicen ellos, y que lo vale la pena, según lo parafrasea ella misma, la congresista Salazar, porque supone que, bueno, vivir en la tierra prometida cuesta, y cuesta eso de entrada. Entonces, esta es nada más una iniciativa, es un saque, digamos. Pero lo importante es que es probable que abra el debate. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ojo, es una forma también de quitarle el balón del tema migratorio a los demócratas, que no han podido avanzar en ese tema, y que al final de cuentas, bueno, con esta propuesta, aunque es muy dura, muy restrictiva, sí están levantando mucha expectativa entre la población migrante de aquel país. Y hay que decirlo, de los cuales por lo menos 6 millones son mexicanos, en la condición de indocumentados. O sea, que podrían ser, digamos, sujetos de esta iniciativa, no necesariamente beneficiados, porque obviamente es una locura el costo y la cantidad de cuestiones que se tendrían que acreditar. Lo que queda para México, que creo que es importante señalarlo, ocurra o no ocurra, que pase a un segundo plano, a un segundo momento esta iniciativa, el gobierno de México se tiene que preparar ofreciendo documentos de identidad que los mexicanos siempre requieren, pero van a requerir más ahora, digamos, en este escenario. Me refiero a los mexicanos en Estados Unidos. Y por tanto, ojalá se agilice, no solamente el trámite de entrega de actas de nacimiento, de cualquier tipo de documentos, sino el tema de la credencialización para votar desde el extranjero, que a su vez acredita una serie de documentos. Entonces, ¿qué le toca a México? Pues obviamente no hay forma de presionar, pero sí, por lo menos, darle a los mexicanos lo que tendrían que acreditar si pudiera avanzar cualquier tipo de propuesta. Esta de entrada, yo se los digo, es muy difícil que pase porque se da de manera muy oportunista, es una fantochada de parte de la congresista, y además, obviamente los demócratas, pues no les conviene electoralmente. Es tremendo, pero se juega electoralmente el tema migratorio, desafortunadamente, Jesús. Leti, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Abrazo por allá. Gracias. Fue un fin de semana para todos. Gracias. Y siguiendo con este espacio de opinión, Rodolfo Moncada nos habla también, por supuesto, de un tema importante, la relación México-España y la reforma eléctrica. Hola, ¿qué tal? Amigos de la octava, los saluda Rodolfo Moncada, consultor y estratega internacional. El presidente López Obrador acaba de hacer nota internacional por unas fuertes declaraciones que hizo en contra del gobierno español, donde dijo, deben de respetarnos y nos tienen que dejar de ver como una tierra de saqueo. Es momento de poner una pausa entre la relación de ambos gobiernos. Todo esto con base en que distintas empresas españolas de los sectores energético y de la construcción tuvieron relación con administraciones mexicanas anteriores. Hay que recalcar que no es la primera vez que el presidente López Obrador hace unas declaraciones en contra de España. En su momento le exigió al rey español que nos pidiera perdón de manera pública por la conquista que sucedió hace más de dos siglos. Ahora, estas declaraciones están en medio de un ambiente donde su hijo, José Ramón, posiblemente esté inmiscuido en cuestiones de conflicto de interés con empresarios extranjeros que tienen contratos con Pemex y que por otro lado la reforma eléctrica que tanto ha promovido ha sido criticado por el gobierno de los Estados Unidos por no promover las energías limpias. Abro un pequeño paréntesis. Esta pausa que está pidiendo además de que no aclaró a qué se refiere, no va en contra de los españoles ni de su pueblo, va en contra de el gobierno. ¿Qué tiene que hacer el presidente López Obrador? Primero, retractarse, ¿no? En pleno, en medio de una pandemia y una crisis global de salud y económica, estarse peleando con otra nación que representa inversión económica de capital humano y turística con nosotros no es la alternativa. Debería de irse tras las empresas, tras los ex servidores públicos mexicanos que cerraron contratos y hicieron corrupción con ellos. Eso es lo que debería de hacer. Pelearse con una nación que además está involucrada en la Unión Europea no es la solución. Tiene que pensar el presidente dos veces sus declaraciones, dejar de que éstas sean viscerales y completamente emocionales y tener que ser mucho más racionales y objetivas. Es el titular del Ejecutivo y el representante de México ante el extranjero. ¿Qué imagen nos deja después de hacer estas declaraciones? Presidente, piénselo dos veces y retráctese. Soy Rodolfo Moncada, hasta luego. Gracias Rodolfo, gracias Leti, gracias por supuesto. Gerardo, una pausa en esa baña, regresamos con más, pulgar arriba en YouTube y gracias por sus comentarios. La octava noticias con Jesús Escobar. Regresamos. Sí, yo soy Luis Acá en tu río y el nombre de todo este equipo le agradezco muchísimo su sintonía. A nombre de todo el equipo que he reunido, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos honran con su preferencia. Gracias por acompañarnos a nombre de todo este gran equipo. Como siempre, un gusto, como siempre. Gracias. Hoy, nuestro mensaje es sencillo. Gracias. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias por confiar en nosotros. Gracias a ti, llegamos al millón de suscriptores. Hoy somos más fuertes que nunca y lo somos porque somos equipo, un equipo que construye y seguirá construyendo en la era digital. Gracias a ti, es que estamos llegando al millón de suscriptores. La octava sigue creciendo. La octava no se detiene. Sigamos creciendo juntos. Y como siempre, te recuerdo que el que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. La octava es tuya. Hoy tenemos Viernes Literario. Vamos a tener a Luisa Reyes Retana con su más reciente libro Tu lengua en mi boca y a Emilio Lezama con su obra El mejor mundo posible. Muy buenas recomendaciones para leer esta noche a las 8 de la noche en el octágono. Y además, vamos a hablar de los Oscars. No se lo pierdan. Hoy tenemos Viernes Literario. Vamos a tener a Luisa Reyes Retana. con la distella y noticias. En el noticiario matutino que brinda la audiencia en la actualidad de la política, la economía, la cultura y del mundo en general. Con la libertad de poder el público requiere para saltar las barreras de la comunicación hacia una sociedad mejor informada. Aristegui Noticias. Lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por la octava. La cara joven de la información te acompaña todos los días para contarte la historia del mundo en el noticiario. La octava noticias con Luisa Cantú. Las noticias más importantes todos los días para que esté bien informado. Una hora con los acontecimientos que son noticia y que influyen en tu día a día. Relatos de manera ágil, fresca y con el único compromiso de informarte. La octava noticias con Luisa Cantú. Lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por la octava. Lunes a viernes a las 2 de la tarde. Lunes a viernes a las 6 de la tarde. La octava noticias Lunes a viernes a las 20 o'clock. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo afectará el medio ambiente? Eilsa Aguilar nos presenta la historia. ¿Cómo afectará el medio ambiente? La generación de energía eléctrica es la actividad que más contribuye en emisiones de dióxido de carbono equivalente. Le sigue el sector de autotransporte con un 18.5%. Recuerden también que la energía más limpia es la que no se consume y por eso todos los esfuerzos de política pública y las innovaciones tecnológicas que conduzcan a una economía menos intensiva en su uso de energía siempre serán las mejores en términos ambientales. Durante el foro número 17 del Parlamento Abierto en San Lázaro, el director de la Iniciativa Climática México, Adrián Fernández Bremont, manifestó la necesidad de contrarrestar las emisiones contaminantes. La reforma constitucional, como está planteada actualmente, primero, se contrapone a la protección ambiental y al combate al cambio climático. Segundo, continuará frenando la transición energética en la que ya está el resto del mundo. Impide, hay que poner atención a esto, impide la escala necesaria de las energías renovables y hablaremos más de ello. El especialista también advirtió que de aprobarse la reforma, México se convertiría en el primer país integrante del G20 en no cumplir con los compromisos del Acuerdo de París y dijo, frente a legisladores, que aún hay tiempo para diseñar una política energética transparente, justa y limpia. Por su parte, Sandra Busio, subgerente de análisis económico y demanda de la Comisión Federal de Electricidad, aseguró que la empresa transitará hacia un camino para reemplazar a las energías limpias. A pesar de que la CFE redujo su generación en 21%, la generación con hidroeléctricas se incrementó en 27%, es decir, estamos creciendo nuestra participación de energías limpias, creció en 11 puntos y sobre todo ha sido por una optimización en el aprovechamiento de los embalses de las hidros. Se siguen usando para regulación, pero pues ya se está optimizando el uso, utilizando también otras centrales para regular. Asociaciones del sector núcleoeléctrico llamaron a utilizar estas energías tal como Meticabi hace. Le vengo a levantar la mano por las centrales núcleoeléctricas, que es una energía limpia, que es una energía constante y controlada. Sin embargo, también hubo empresarios que apoyaron la iniciativa, tal como Ricardo Zamora, quien aseguró que la CFE podría producir más energía limpia. Al menos de enero a octubre del 21, la energía limpia que produjo la CFE era mayor que la de los privados, creo que todos coincidimos. ¿Qué pasa con las fotovoltaicas? Sol y las eólicas, viento. El problema que tenemos es que con esa intermitencia no podemos confiar constantemente de ellas. Entonces aparece la historia del litio, porque necesitamos baterías. Y esas baterías, si somos recipientes de minerales en cantidades abundantes en Sorona, parte de modificar esta reforma es para que estratégicamente como país podamos tener realmente una base de las baterías que los mismos privados van a requerir y que no seamos presa del suministro del litio por medios internacionales. Por ahora, el debate se alargará al próximo 28 de febrero para incluir las voces de las empresas del sector energético. Para la octava, Ilse Aguilar. Gracias a mi querida Ilse Aguilar por esta información. Vamos ahora con la historia, la historia que se desarrolló el día de hoy en la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador y Carlos Loret de Mola. Bianca Aguirre, por supuesto, tiene todos los detalles para usted. Respecto a la investigación que presentó el periodista Carlos Loret de Mola en torno a una casa en Houston que involucra a uno de sus hijos, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que se trata de un montaje de Carlos Loret de Mola. El jefe del Ejecutivo Federal refirió que su hijo José Ramón tiene 40 años de edad, que no tiene nada que ver con el gobierno mexicano y que espera su respuesta en torno al tema. El presidente también hizo referencia al monto que anualmente gana el periodista Carlos Loret de Mola, destacando que no es un tema personal, sino porque el mandatario representa a un movimiento de transformación nacional, el cual defenderá de quienes se han beneficiado con el clasismo y con el saqueo. Es un montaje de Loret de Mola. Bueno, ya, estos ataques a mis hijos, pero no, no es a mis hijos, es a mí. Entonces, ahora sí que tomo nota desde hace tiempo, ¿con qué autoridad moral el señor Loret de Mola me va a cuestionar si lo que he estimado más importante en mi vida ha sido mi honestidad? Y por eso le pregunté, a ver, ¿cuánto gana usted? Porque para enjuiciar a alguien públicamente, se necesita tener autoridad moral. Ante ello, Carlos Loret de Mola respondió vía Twitter lo siguiente. El presidente está acorralado, no sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo y hoy me vuelve a calumnear y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo, es un delito, está fuera de sí este aspirante a dictador. ¿Qué cosa? Usar los datos de Hacienda para perseguir a un periodista. Y además, datos falsos, montos inflados. Dice que en 2021 gané millones en Televisa, donde dejé de trabajar en 2019. Desde Hermosillo, Sonora, para la octava, Bianca Aguirre. Gracias a Bianca Aguirre. Y hace unos cuantos minutos se le volvió a cuestionar al presidente de la República sobre esta situación. Y esto fue precisamente lo que dijo. Escuche. Presidente, ante los señalamientos de que es ilegal la información que hoy dio en la mañanera, ¿qué responde? Ah, están por acá ustedes. Qué bien que vinieron ayer, Cora. ¿Qué responde, presidente, sobre esta información? Ya hablamos, ya hablamos. Nos vemos, bueno, mañana. Mañana no hay conferencia. Pero, pues, el lunes. ¿Cómo vio las reacciones? El lunes. ¿Qué opina, presidente? Que es bueno el diálogo, el debate. Eso es la democracia. Júmero 400 por el centro. Ánimo, ¿eh? Arriba, arriba. Bien, vamos ahora con un tema, mire, que de verdad es uno de esos puntos que no podemos dejar de lado, que tienen que estar siempre, siempre sobre la mesa por las repercusiones que traen consigo. La violencia, el asesinato en contra de periodistas. Nuevamente, un informador, un periodista, perdió la vida víctima precisamente de este tipo de agresiones. Eber López Vázquez, reportero de la FabPage Noticias Web, en el municipio del Itzmo de Tehuantepec, quien fue asesinado en Salina Cruz, Oaxaca. Vamos a escuchar precisamente qué fue lo que se dijo en las últimas horas sobre este tema. Se ha detenido ya a dos personas, lo que es determinante, como siempre lo hemos dicho, es que no sean chivos expiatorios. Escuche. Jesús Auditorio, muy buenas tardes para informarles que la Fiscalía de Oaxaca, que encabeza el doctor Arturo de Jesús Pemmer Calvo, informó que trabaja para que todo el peso de la ley caiga en contra de Ricardo G.R. y Ricardo E.C., de 45 y 35 años respectivamente, detenidos y señalados como presuntos autores materiales del asesinato del comunicador Eber López. La principal línea de investigación en este homicidio, Jesús, que sigue la Fiscalía de Oaxaca, es la que tiene que ver con el trabajo periodístico que realizaba Eber López. Uno de los presuntos responsables, hay que precisar que está detenido, es el hermano de la exagente municipal de las Salinas del Marqués, en Salina Cruz, a quien el comunicador habría señalado en un par de veces de no querer dejar el cargo, esto debido al huachicoleo que se presenta en dicha agencia municipal y que le deja a los delincuentes ganancias millonarias. En tanto, el Congreso de Oaxaca, a través de la presidenta de la Junta de Coordinación Política, la diputada de Morena, Laura Estrada Mauro, urgió al gobierno estatal y federal garantizar la seguridad de periodistas y de la ciudadanía en general, atajando que en las últimas semanas la violencia se ha desatado muy fuerte en la región del Istmo de Tehuantepec. Pues bien, Jesús, auditorio, esta es la información que yo te tengo desde Oaxaca. Muy buena tarde. Gracias, mi querido Pablo Mejía, corresponsal del octavo en la ciudad y el estado de Oaxaca. Oiga, especialistas, especialistas coinciden en que la Comisión de los Derechos Humanos hace un gran trabajo, pero, pero, consideran que deberían dejar las recomendaciones y deberían de presentar denuncias penales. ¿Esto para qué? Para garantizar que las víctimas tengan acceso pleno a la justicia. Elia Almanza. Las comisiones de derechos humanos deben no solo presentar recomendaciones, sino denuncias formales para garantizar que las víctimas tengan acceso pleno a la justicia y a la reparación del daño, aseguró el abogado constitucionalista Miguel Carbonell. Durante una conferencia magistral que impartió en el marco del 29 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el director del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell expuso los principales retos que los organismos de defensa no jurisdiccionales enfrentan para garantizar el ejercicio pleno de los derechos. En este sentido, dijo que aunque las recomendaciones como instrumento vinculante han tenido mucha discusión, se debe dar paso a las denuncias penales y al acompañamiento de las mismas. Presentar denuncias, es decir, muchas de las recomendaciones en donde se constatan actos que suponen violación de derechos humanos son a la vez delitos. No se queden las comisiones con la recomendación. Ahí te va la recomendación y de este lado la presentación de la denuncia de hechos ante la fiscalía o ante el órgano competente y le voy a dar seguimiento. Y hay criterios de la Corte que te permiten plena legitimación activa con eso. Destacó que uno de los principales obstáculos de los organismos públicos autónomos de defensa es la poca claridad que se tiene sobre los alcances y límites de los derechos de las personas, por lo que se debe invertir en la capacitación, actualización y estudio de estos para que los argumentos sean efectivos en las investigaciones. Si bien aseguró que el trabajo es muy grande, las comisiones deben dar prioridad en la investigación y atención de los grupos más vulnerables, como son las mujeres. Los grupos que yo estimo que deben ser, respetuosamente lo digo desde mi punto de vista, priorizados en la actuación de las comisiones de derechos humanos en México, en primer lugar las mujeres. Las mujeres por ser el grupo demográfico más amplio. Entonces ahí generas un efecto dominó impresionante. Impresionante. Y hay que construir desde el trabajo de las comisiones, o mejor dicho, no construir, retomar, retomar la abundante jurisprudencia que ya tenemos sobre perspectiva de género. Indicó además que las niñas, niños y adolescentes deben ser otra de las prioridades, atendiendo el concepto del interés superior de la niñez. Le siguen las personas con discapacidad, las personas privadas de la libertad y migrantes. ¿Por qué emigramos? Porque es indispensable. Esas personas necesitan toda la protección. Esas personas no tienen nada. No tienen nada. Están a expensas de las mafias. Están a expensas al tráfico de personas. Están a expensas a la extorsión. Por su parte, Mirna Araceli García, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, coincidió en la necesidad de redoblar el esfuerzo y trabajo en atender el feminicidio en la entidad, ya que dijo, es un problema que ha marcado de manera profunda al Estado de México. Para la octava, Elia Almanza. Déjenme continuar con Elia, porque la Comisión de los Derechos Humanos ya acreditó, por cierto, que Yuli Raquel, una víctima más de la injusticia, sí fue torturada. Y fue torturada durante su detención, durante su traslado a la Fiscalía de Veracruz, tras ser acusada de presuntamente haber participado en el asesinato de la rectora de la Universidad de Valladolid. Elia tiene la historia. Yuli Raquel Flores, detenida de forma arbitraria el 6 de noviembre de 2020 en la Ciudad de México y posteriormente trasladada a Jalapa, Veracruz, por agentes de la Fiscalía Estatal, fue víctima de tortura física y sexual, aseguró la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Desde entonces, Yuli está en prisión por presuntamente haber participado en el asesinato de la rectora de la Universidad de Valladolid, a pesar de que tanto su defensa como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez han demostrado las inconsistencias en la acusación. La CNDH emitió la Recomendación 51-2022, en la que acreditó que Yuli fue objeto de diversos actos que vulneraron su derecho a la integridad personal. Porque reconoce las violaciones graves a derechos humanos que sufrió Yuli Raquel, específicamente reconoce la tortura, pero también la tortura sexual de la que fue víctima Yuli Raquel al momento de su traslado de Ciudad de México a Jalapa, Veracruz. Y la recomendación de CNDH recoge estándares internacionales en materia de derechos humanos, específicamente de violencia de género, que son muy relevantes. Melisa Zamora, co-coordinadora del área de defensa del Centro Pro, aseguró que este caso y la investigación de la CNDH evidencia una vez más la incapacidad del Estado para hacer investigaciones efectivas. Los actos de tortura no solamente son una violación a derechos humanos, a las personas sobrevivientes de estos actos, sino también son una muestra de la falta de capacidad de nuestras autoridades ministeriales, en este caso, para realmente realizar investigaciones completas y que garanticen el derecho de la verdad y acceso a la justicia también de las víctimas del delito. El documento recomendatorio está dirigido al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y a la fiscal general de la entidad, Verónica Hernández. Le solicita hacer una reparación integral del daño, realizar una nueva investigación con perspectiva de género y se revise la responsabilidad de las personas servidoras públicas que hayan participado en los hechos. Ahora es obligación del juez a cargo del proceso analizar cuál fue el impacto de la tortura sexual dentro de ese proceso penal y, en su caso, excluir las pruebas que hubieran tenido una afectación derivada de estos actos de tortura y, en sí mismo, que se continúe la investigación de estos actos. Tanto Yuli como su familia celebraron esta recomendación porque se les da la razón en cuanto a las pruebas que presentaron durante todo el proceso, aunque llegara tarde este momento, aseguraron, tomó mucho tiempo, pero confiaron en que las autoridades lo acepten de manera total. Para la octava, Elia Almanza. Y voy ahora con mi compañera Ilse Aguilar, una velada en memoria de Fátima. Ilse Aguilar, nos platicas, adelante, te escucho. Estoy contigo, Ilse, ¿me escuchas? Aquí sí se hace lucha, aquí sí se hace lucha. Y regresamos, por supuesto, con más aquí en La Octava. Todos los días para contarte la historia del mundo en el noticiario. La Octava Noticias con Luisa Cantú. Las noticias más importantes todos los días para que esté bien informado. Una hora con los acontecimientos que son noticia y que influyen en tu día a día. Relatos de manera ágil, fresca y con el único compromiso de informarte. La Octava Noticias con Luisa Cantú. Lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por La Octava. Cierra el día con el debate. La información y el entretenimiento que en la programación de La Octava tenemos para ti. Para generar una opinión, escuchar diferentes posturas y dar foro al intercambio de ideas, Hernán Gómez Invitados está en El Octágono. De lunes a viernes a las 8 de la noche. Profundidad. Análisis noticioso. Rigor periodístico y el estilo único de Rubén Luengas te esperan en El. En contexto. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Y cierra el día con gran actitud con la música y las secciones de tu estación favorita en La ZTV. De lunes a viernes a las 10 de la noche. Por La Octava. Cierra tu día bien informado con el recorrido por los acontecimientos más importantes de los ámbitos local, nacional e internacional para ponerte en contexto. Porque nuestro único propósito es informarte. Acompáñanos hoy y toda la semana en este espacio construido con el rigor periodístico del equipo profesional de La Octava. En contexto. Con Rubén Luengas. Lunes a viernes a las 9 de la noche. En La Octava. Está en La Octava con Aristegui Noticias. En el noticiario matutino que brinda la audiencia y la actualidad de la política, la economía, la cultura y del mundo en general. Con la libertad de prensa que el público requiere para saltar las barreras de la comunicación hacia una sociedad mejor informada. Aristegui Noticias. Lunes a viernes a las 7 de la mañana. Por La Octava. Lunes a las 9 de la mañana. Lunes a la noche. Lunes a las 10 de la mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La entrevista. Gracias por ver el video. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, después de haberle echado un ojo precisamente a este libro, encontramos en este detrimento del poder político parte de la explicación por el estallido de la violencia que vivimos en México. Porque sobre todo se da este estallido de la violencia justo cuando se da la famosa alternancia a la democracia. Efectivamente, caer en la cuenta Jesús que México es una de las democracias más violentas del mundo. Y lo que hace el libro es tratar de explicar por qué la transición a la democracia ha generado cosas positivas, pero también ha generado mucha violencia. Y esto tiene que ver con la naturaleza de la transición. México transitó a la democracia electoral. México democratizó sus elecciones, pero es una transición limitada porque no se democratizaron ni las fuerzas armadas, ni las policías, ni los ministerios públicos, ni las fiscalías. Entonces, es una transición a una democracia liberal. Y el problema es que en buena medida los cárteles y el crimen organizado en México, que surgen en los ochentas en su versión moderna, estaba íntimamente vinculado. Los cárteles surgen con una protección muy fuerte de policías estatales, de procurarías estatales. Y el problema es que cuando empieza la alternancia a nivel de los estados, pues la alternancia, al no haberse cambiado estas estructuras, empieza a meter mucha incertidumbre en estas esferas criminales. Y ahí empieza este detonante de violencia. La primera guerra criminal se demaja California, luego el segundo estallido en Chihuahua, en Nuevo León, en Jalisco, en Guerrero, en Michoacán, siguiendo las lógicas de las alternancias hasta nuestros días. Fíjate que un dato que me llama mucho la atención ahorita que hablamos de la alternancia, del vínculo con la violencia, mi querido Guillermo, es el empoderamiento que se le da, como bien lo señalas, a un cártel, en el caso concreto de Tijuana, de los Ariano Félix, junto a la época en que entra el primer gobernador de oposición, que fue Rufo Apel. Sí, esa es parte de la tragedia de la transición mexicana a la democracia, que el primer estallido, la primera guerra entre cárteles se da precisamente en el primer estado que experimenta alternancia, donde en el momento en que llega la oposición en Tijuana o llega la oposición panista al poder en Baja California, Ernesto Rufo lo primero que hace es cambiar sus jefes de policía, nombra a un nuevo procurador, cambia mandos medios, y mucho lo que termina siendo un poco sin querer es desarticular toda esta estructura de protección al cártel de los Ariano Félix, y ellos reaccionan inmediatamente creando su primer ejército privado para proteger su territorio, y una vez que protegieron su territorio, se fueron en contra del cártel vecino cuando experimenta la segunda alternancia México en Chihuahua, y lo mismo hizo el cártel de Juárez para defenderse, crea su ejército privado, que es la línea que sigue vigente hasta hoy en día, y así sigue sucediendo en Jalisco, en Michoacán, en Guerrero, hasta cuando llegamos a Nuevo León y en la parte este, cuando el cártel de El Golfo crea los Zetas, entonces para el 2006, cuando antes de que Felipe Calderón lance la guerra contra el narcotráfico, habían habido ya múltiples estallidos de violencias entre cárteles, pero todo esto se exponencia de manera radical, una vez que el Estado entra y le declara la guerra a los cárteles. Guillermo, cuando hablamos de federalismo sin unidad de Estado, hablamos de lo que tú nos estás describiendo, y me llama la atención también el caso que citamos de Calderón, por ejemplo, Calderón llegó un momento en que los analistas decían, es una guerra entre el interés federal y los intereses estatales. Claro, y tiene mucho que ver con la forma en que transitó el país a la democracia, otra vez, al no democratizarse el ejército, las policías, las procuradurías, pues fue muy fácil que tanto Fox como Calderón, pero también presidentes sucesivos hasta el día de hoy, politizaran el uso de las Fuerzas Armadas y el uso de la Procuración de Justicia. documentamos en el libro cómo la intervención federal, las 14 campañas militares que llevó a cabo el presidente Calderón, tuvieron un tinte muy politizado. En estas intervenciones, si recuerdas Jesús, el propósito era descabezar a los cárteles, y pronto pasamos de cinco cárteles a 60, hoy en día más de 200 organizaciones criminales, y eso generó muchísima violencia. Como reacciona el presidente Calderón ante este coletazo de violencia, pues es tratando de distribuir costos y echándole la culpa a las izquierdas. Entonces, lo que vemos, lo que documentamos con estadística, con datos, con estudios de caso, es que el presidente Calderón cooperó con sus correligionarios panistas, medianamente con los priistas, pero con su principal enemigo político, la izquierda, no cooperó, castigó, persiguió, y es precisamente en esas zonas donde creció más fuertemente la violencia y donde empezó una estela de asesinatos de alcaldes y de autoridades locales, y abrió la puerta a lo que hoy llamamos la gobernanza criminal, el control político local de estas estructuras criminales de cerca de una tercera parte de la población del país o el 10% de los municipios del país. Tengo un minuto, mi querido Guillermo. Yo te preguntaría, ya lo mencionaste en parte, en el libro me encanta cómo lo manejan, pero fuerzas armadas, estamos en una época en donde qué tanto las fuerzas armadas están jugando este papel en un estado democrático, supuestamente, pero una fuerte presencia militar y donde se han señalado vínculos también de los militares con el narco. Así es, y ese es parte del problema. En el pasado lo que tuvimos, la solución que le dio el presidente Calderón y el presidente Peña Nieto fue utilizar al ejército, pero con las bayonetas y con la guerra. Hoy en día al ejército se le sigue utilizando, ya no con las bayonetas, pero sí como una especie de ocupación militar. El gran problema en México es el sobreuso politizado del ejército. Si uno atiende otras experiencias, por ejemplo, el caso más dramático de reducción de violencia, como es el caso de Guatemala, lo que se requiere es desmantelar estas estructuras criminales mediante inteligencia, mediante investigación de policías, de procuradurías, de fiscalías, de ministerios públicos. Estas, para lograr construir la paz en México, no se requiere, como solemos decir, no se requiere un Rambo a un militar, se requiere un Sherlock Holmes, se requiere inteligencia, se requiere investigación. Así es como Guatemala logró derrotar a los Zetas sin un baño de sangre. A diferencia de México, utilizamos la opción militar y dejamos un baño de sangre y los Zetas siguen por ahí funcionando en distintas formas funcionales locales. Así no se construye la paz, la paz se construye con inteligencia y con investigación, con empoderamiento de comunidades y capacidades institucionales. Guillermo Trejo, yo como siempre te agradezco estos minutos para la octava. Un placer, mucha suerte Jesús. Igualmente, gracias al profesor Guillermo Trejo. Ilsa Aguilar, ¿me escuchas? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Jesús? Muy buenas noches. Y comentarte que nos encontramos en la Antimonumenta, ubicada frente al Palacio de Bellas Artes, donde en estos momentos se realiza un acto para rememorar a Fátima Cecilia, la pequeña de siete años, que hace más de dos años fue encontrada sin vida, víctima de feminicidio. Y en estos momentos su madre, Magdalena Anton, está pronunciando unas palabras, unas palabras Jesús, en las cuales exige que las autoridades hagan los procedimientos adecuados para que sean los procesos de justicia lleguen a cause correcto, ya que a pesar de que hay dos personas detenidas por el presunto feminicidio de Fátima Cecilia, a dos años ni siquiera hay fecha para el juicio oral. Y es que hay que recordar que en 2020 más de 209 mujeres fueron asesinadas víctimas de feminicidio. Y este caso específico, el de Fátima Cecilia, una pequeña de siete años, duele mucho debido a que por omisiones del Ministerio Público en la Ciudad de México, su alerta, la alerta Amber, no se implementó a tiempo para poder dar con el paradero de Fátima. Y es por eso que el día de hoy en esta antimonumenta se pronuncian colectivas, mujeres activistas y otras madres también víctimas indirectas de feminicidio para exigir a las autoridades no olvidar el caso de Fátima ni de cientos de miles de niñas y mujeres que a diario lamentablemente asesinan en nuestro país. Jesús, ese es el reporte. Mismo que te agradezco, mi querida Ilse, a ti y a todo el equipo. Muchas gracias, por supuesto, a la octava. Ya nos vamos únicamente a la pregunta, la pregunta que le hicimos, por supuesto, que usted la puede responder en la cuenta de Twitter, arroba la octava digital, así como también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube, y que tiene que ver, bueno, con este tema que se abordó durante todo este día. El presidente exhibió presuntos ingresos de Loret de Mola, ¿crees que fue correcto o incorrecto? El 48.8% me dice que fue correcto, bueno, 51% me dice que fue correcto, 51%, 41% me dice que comete un error. Ahí tiene usted las diversas opiniones, los diversos votos, un tema que divide definitivamente. Nos vamos, Radio, Televisión, Internet, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.